Nosotros estamos de acuerdo como partido político con ese documento que ha emitido la Junta Central Electoral y le vamos a dar un respaldo total. Nosotros incluso no tenemos ningún tipo de planteamientos adicionales a lo planteado ahí. Porque está en la misma resolución que la gente había emitido. Y nosotros creemos que hay que actuar dentro del marco lejos. ¿Y qué opinión de Venezuela se lo hizo el PRM? ¿Sobre que se le permitan vallas institucionales y los víctimas? Bueno, acuérdate que es un partido que tiene un gobierno de elección. Ellos recomienden, pero si están prohibidos, están prohibidos. Porque eso de vallas no figura ya por sí solo cuando se está planteando que esa persona puede ser el candidato. El oficial de ese partido es una promoción indirecta.